Los perros son increíblemente leales. Durante cuatro años, este perro esperó en el mismo sitio a que su dueño viniera a buscarlo. Entonces ocurrió algo increíble. Nuestra historia de hoy nos lleva a Tailandia, a las afueras de la ciudad de Konkén. Había un cruce cerca de una gasolinera. La gente empezó a ver al perrito marrón y blanco que acudía al mismo lugar todos los días. Era extraño. Parecía un perro bien cuidado. No estaba demasiado delgado y estaba limpio. La mayoría de la gente que pasaba por allí a diario pensaba que era sólo el cachorro de alguien que salía a pasear, pero se quedó por allí mucho tiempo y no parecía volver a casa. Algunas personas siguieron observando al perro y vieron que estaba adelgazando y debilitándose. También parecía tener una enfermedad en la piel que le hacía perder pelo. El pobre perro estaba en un estado terrible. Mucha gente amable de los alrededores quería ayudar al perro y algunos incluso querían darle un nuevo hogar. Todos empezaron a llamar Hugo al perro y ayudaron a cuidarlo. Una mujer, Sandra Ávila, vio que Hugo estaba empeorando y que su piel le causaba dolor. Supo que tenía que ayudar al perro. Pasó por el cruce para ir a trabajar y se fijó en el perro enfermo. Se detuvo, lo recogió y se lo llevó a casa. Le lavó la piel con un medicamento especial y le peinó el pelo. Luego le dejó descansar en su casa y comer algo bueno. Pronto mejoró. Sandra Ávila se encariñaba cada vez más con el perro. Un día, al llegar a casa, Hugo no estaba. Lo buscó desesperadamente por todas las casas de sus vecinos, pero no tuvo suerte. Hugo había desaparecido. Entonces se le ocurrió algo. Tan rápido como pudo, Sandra Ávila volvió al cruce donde había encontrado a Hugo. Allí estaba. Hugo se había quedado con ella el tiempo necesario para recuperarse, pero luego volvió al cruce. ¿Qué hacía que este lugar fuera tan especial? ¿Por qué volvía una y otra vez? Después de pensarlo detenidamente, Sandra Ávila creyó tener la respuesta. Sospechaba que Hugo había perdido a su familia en el cruce. ¿Podría estar volviendo al mismo lugar con la esperanza de que acabaran encontrándole? Era lo único que tenía sentido. Se le rompió el corazón al pensar en Hugo esperando que su familia volviera. Seguramente, si quisieran volver con él, ya lo habrían hecho. Sandra Ávila se lo llevó a casa unas cuantas veces más. Pero cada vez que se bajaba volvía a esperar en el cruce. Al final se resignó a que Hugo quisiera quedarse allí esperando. Pero eso no significaba que Sandra Ávila no pudiera cuidar de él. A partir de entonces, se aseguró de llevarle comida todos los días. Se sentaba con él e incluso le cepillaba el pelo para que no se le volviera a enredar y su piel se mantuviera sana. No era lo mismo que llevárselo a casa y quererlo, pero al menos podría cuidarlo. A mucha gente le fascinaba el perro que se quedaba en el cruce. Algunos venían a menudo a visitar al cachorro y otros también ayudaban a darle de comer. Era un perro tan dulce que adoraba toda la atención que recibía. No quería irse a casa con ninguno de ellos, pero seguían viniendo haciéndole fotos, y también a Sandra Ávila cuando venía a cuidarlo. Hubo otra buena amiga que Hugo hizo de todo esto. Se llamaba Sara Vázquez. Ella también se dio cuenta de la situación de Hugo e intentó pensar en cómo podía ayudarle. Durante cuatro largos años, Hugo había estado sentado en el cruce esperando a que su dueño volviera a casa. Era un espectáculo triste. Entonces Sara tuvo una idea que podría ayudar a Hugo. Tenía un montón de fotos, así que las tomó y utilizó el poder de Internet para correr la voz sobre Hugo en las redes sociales. Hizo un post sobre el triste perro que insiste en vivir en la carretera. Esperaba que el post condujera de algún modo a la familia que había perdido y propiciara un reencuentro especial. Pero no esperaba que el post tuviera tanta repercusión. Mucha gente quiso ayudar al perro a encontrar a sus dueños y también compartió el post en sus páginas. Se difundió incluso internacionalmente. Mucha gente se interesó por la historia y por el futuro de Hugo. Después de que se hiciera viral, mucha gente vio el post. Una de ellas fue Nan Noi Sitason. Era una mujer de 64 años de la provincia tailandesa de Roi Itai. Cuando vio las fotos de Hugo, se quedó de piedra. El perro de las fotos se parecía mucho a su querido Bombón. Lo había perdido hace cuatro años durante un viaje por carretera. Nan Noi y su marido estaban visitando a su hija en Conquén y Bombón había ido con ellos. Estaba en la parte trasera del vehículo con la ventanilla abierta cuando pararon en una gasolinera a repostar y dejaron salir a Bombón para que descansara. Se dieron cuenta de que ya no estaba en el coche. Sospecharon que había saltado del coche cuando estaban en una señal de stop. Podría haber visto algo que quería perseguir o podría haberse asustado de alguna otra manera. En cualquier caso, había desaparecido y la familia estaba destrozada. Durante una semana volvieron a la zona y buscaron en la carretera donde creían haberlo perdido, pero no había rastro de él. Al cabo de una semana estaban convencidos de que lo habían perdido para siempre. Supusieron que probablemente lo habían atropellado un coche o se había hecho daño de alguna otra forma y habían perdido la esperanza de volver a encontrarlo. Al final tuvieron que aceptar que estaba perdido para siempre. Habían pasado cuatro años desde que perdieron a su perro y habían seguido adelante. No habían tenido otro cachorro. Era demasiado triste. Pero cuando vieron estas fotos de Hugo, estaban seguros de que era Bombón. Llevaba tanto tiempo esperándoles, ahora podían ir a buscarlo. Estaban muy emocionados. Se pusieron en contacto con Sara Vázquez y le enseñaron algunas de las fotos que tenían de Bombón de cachorro. Ella estuvo de acuerdo en que era muy probable que Hugo fuera el mismo perro. Organizaron una visita de Nan Noy y su familia para que vieran a Hugo. Sara se aseguró de que Ávila supiera que la familia iba a venir. Por si acaso, se llevaban al perro a casa. Ávila necesitaba tener la oportunidad de despedirse primero. Después de todo, había cuidado de Hugo durante cuatro años. Se lo merecía. La familia llegó al cruce. Sandra, Ávila y Sara ya estaban allí, con Hugo tumbado a la sombra cerca de ellas. Entonces Nan Noy y su familia bajaron del coche. Y ella lo llamó, oyendo su nombre, Bombón. El perro levantó la cabeza, se levantó y corrió hacia su antigua familia. Movía todo el cuerpo, no solo la cola. Y estaba claro que el perro estaba muy emocionado por verlos. Llevaba cuatro años esperándoles. Parecía que había estado preocupado por ellos durante todos estos años. Ahora habían vuelto, y podía ver que a su familia le iba bien. La familia dio las gracias a Ávila por cuidar de Hugo, y llegó el momento de despedirse. Sandra Ávila abrazó a Hugo con lágrimas en los ojos. Se había encareñado mucho con él. Y entonces la familia le llamó para que subiera al coche. Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. Hugo se negó a ir con ellos. Intentaron cogerle, pero huyó de ellos. Fue y se sentó justo al lado de Sandra Ávila. Todos se dieron cuenta de lo que el perro intentaba decirles. Hugo quería quedarse. También se había encariñado con Sandra Ávila. Solo quería saber que su familia estaba bien. Pero ahora quería una nueva familia. Nang Nwai accedió a que se quedara. Venían a visitarlo e incluso se ofrecían a ayudar con las facturas del veterinario. Pero estaba claro que ya no era su perro. A partir de entonces vivió con Sandra Ávila y no volvió a escaparse. Estaba en casa. ¿Seguirías ayudando a un perro durante cuatro años? Haznoslo saber en la sección de comentarios más abajo. Gracias por vernos. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte.